¿Qué es la moto lineal? Esta unidad lo tenía la policía, pero por falta de espacio en su local policial, bueno, vinieron y lo depositaron acá. O sea que la policía sí tiene conocimiento de quién es el dueño de esa moto. Así que esperemos que se hagan las investigaciones pertinentes, porque se ha malogrado la puerta, como ustedes ven, ¿no? Está la puerta malograda y además hay otros bienes que, bueno, lamentaríamos mucho que ocurra en otra oportunidad y nos dejen sin los equipos necesarios para el trabajo. Lo que llama profundamente la atención es que solamente las motos se habrían sustraído de este lugar o habiendo tenido la posibilidad inclusive de llevarse otras cosas. Claro, eso es lo que evidenciamos, ¿no? Que teniendo de repente oportunidad de llevarse otras cosas más, han venido exclusivamente a llevarse la moto. Es una pista clara que ya la policía seguramente está evaluando y, bueno, tendrá que sacar sus conclusiones de que solamente la razón exclusiva ha sido venirse y llevar la moto nada más. ¿Esa unidad pertenece a una persona? Sí, a una persona intervenida seguramente que la policía misma lo intervino, ¿no? La Policía Nacional y, como repito, lo dejó en custodia acá. Sí, por aproximadamente unos cuatro meses por ahí. Sí.